Jueves de la cuarta semana El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 16 al 20 En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos No lo digo por todos ustedes porque yo sé a quienes he escogido Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice El que comparte mi pan me ha traicionado Les digo esto ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda, crean que yo soy Yo les aseguro, el que recibe al que me envió, me recibe a mí Y el que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A partir de hoy, hasta el final de la Pascua Leeremos los capítulos que Juan dedica a la última cena de Jesús con sus discípulos Esta cena empezó con un gesto simbólico muy elocuente El lavatorio de los pies Una gran lección de fraternidad y de actitud de servicio para con los demás Es una página que leemos el Jueves Santo Aquí escuchamos la consecuencia que Jesús quiere que saquen sus discípulos Primero dice, el siervo tiene que imitar lo que hace su amo El discípulo lo que ha aprendido de su maestro Ellos han visto como Jesús se ha ceñido la toalla Ha tomado en sus manos la jofaina Y ha ido lavándose los pies unos a otros Es lo mismo que tienen que hacer ellos Y dice Jesús, dichosos ustedes y lo ponen en práctica También empieza a anunciar como uno de ellos, Judas Lo va a traicionar Y repite la idea de que así como el Padre lo ha enviado a él Él lo envía a ellos a este mundo El que recibe a los enviados de Cristo Lo recibe a él Y por lo tanto recibe el que lo ha enviado al Padre La afirmación de la identidad de Jesús Se repite también aquí Para que crean que yo soy Termina diciendo, el que recibe a mi enviado me recibe a mí El que a mí me recibe, recibe el que me ha enviado Lo mismo se dice en Mateo 10.40 Aplicándolo también a los discípulos Lo mismo se dice igualmente de los niños Los que entonces carecían de todo derecho y dignidad Y lo mismo aplicado a cualquier ser humano Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies Hecho por Jesús Y como ha entendido él la autoridad Jesús dice No ha venido a ser servido, sino a servir En este pasaje Jesús acaba de darles La mayor muestra de servicio y de humildad Lavándole los pies a sus discípulos La invitación es a entender el signo Y ponerlo en práctica Se trata de entender que la verdadera felicidad Se encuentra en el servicio a los demás En la humildad En no pensar que uno es mayor que los otros A pesar de nuestros puestos Sea en la casa, en el trabajo, en el gobierno Hemos sido llamados a imitar a Jesús Que siendo Dios No retiene para sí ese título Y se hace uno de nosotros Que siendo el Señor se hace siervo Que siendo maestro se hace discípulo del Padre Si entendemos esto y lo ponemos en práctica Seremos dichosos, nos dice Jesús Con respecto a su presencia en cualquier ser humano ¿Por qué tratamos con más respeto Lo sagrado que lo profano? ¿Por qué a muchas personas les preocupa más Lo religioso que lo laico? ¿No será porque creemos más En el Dios que está en el templo Que en el Dios que está en el niño O en el vecino O en el mendigo O en cualquiera? ¿No será eso el más claro indicio De que nos importa más el éxito de la religión Que la suerte y la desgracia De los seres humanos? La religión nos ha hecho un bien incalculable Pero cuando no hemos entendido Esto que nos dice hoy Jesús Nos hace también Y nos sigue haciendo mucho mal Porque es una fuente inagotable de engaños Decía Thomas Ruster Un teólogo La experiencia religiosa de muchos Ya no es de fiar No es poner en duda la fe Sino en ponernos en el camino recto De la fe en Jesús Que es el único camino que nos humaniza En la Eucaristía Dándosenos el pan y el vino de vida Jesús nos hace participar De su entrega de la cruz Por la vida de los demás Él mismo nos encargó Que celebráramos la Eucaristía Hagan esto en memoria mía Pero también nos encargó Que lo invitáramos en el lavatario de los pies También dice Hagan ustedes esto Otro tanto Lávense los pielos unos a los otros Ya que comemos su cuerpo entregado por Y bebemos su sangre derramada por Todos somos invitados A ser durante la jornada Personas entregadas por Al servicio de los demás Dichosos nosotros Dice Jesús Y lo ponemos en práctica Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones